¿Te gustaría que tu perro fuese inmensamente feliz? Entonces te va a gustar lo que verás en este vídeo. Hay gestos realmente sencillos que pueden lograr que tu perro se sienta feliz y relajado a tu lado. De hecho, el último seguro que te encanta. Te voy a enseñar 10 acciones cotidianas que garantizan la felicidad de tu perro, como por ejemplo esta. 1. Hacer que se sienta como parte de la familia. Hacer que tu perro se sienta parte de la familia es crucial para su felicidad. Un perro no es solo una mascota, es un miembro más que merece amor y atención. Esto significa incluirlo en las actividades diarias permitiéndole estar contigo y con el resto de la familia siempre que te sea posible. Deja que te acompañe a las reuniones familiares, que esté presente durante las comidas y que sea parte de tus momentos de ocio. Al incluirlo le demuestras que su presencia es importante y valorada. Los perros son seres sociales y aprecian profundamente este sentido de pertenencia. Asegúrate de que cada actividad refuerce la idea de que él es parte integral de tu vida. Esto no solo aumentará su felicidad, sino que también fortalecerá vuestro vínculo. 2. Enseñarle a relajarse. Enseñar a tu perro a relajarse no es solo posible, sino que es fundamental. Algunos perros no entienden cómo tranquilizarse en ciertas situaciones. Esto no es algo que siempre venga de serie en su comportamiento, así que necesitan aprenderlo. Al lograr que tu perro aprenda a serenarse, reduce su reactividad y alivia su estrés, lo cual es clave para el control de sus impulsos. Para lograrlo, comienza reconociendo y premiando los momentos de calma, incluso los más mínimos, como por ejemplo sentarse sin tirar de la correa ni ladrar. Después, colócate en una silla con tu perro a tu lado, sobre una manta, y premia su paciencia con bocados pequeños sin interactuar verbalmente. 3. Gradualmente recompensa acciones más evidentes de relajación, como tumbarse y apoyar su cabeza en el suelo. Pero si tu perro tarda más en calmarse, prémiale por estar quieto o desinteresarse de las distracciones. Incrementa gradualmente el tiempo que tu perro debe permanecer tranquilo antes de recibir un premio. Y poco a poco, introduce distracciones para enseñarle a mantener la calma en cualquier situación. La meta es que tu perro aprenda a serenarse por su cuenta, un aprendizaje que beneficia tanto a su salud mental como física. 3. Saludar y despedirte de tu perro correctamente. Saludar y despedirte de tu perro correctamente es más importante de lo que te piensas. Lo creas o no, la manera en que interactúas con tu mascota en esos momentos especiales puede cambiar completamente su estado de ánimo. Las investigaciones, como un estudio llevado a cabo en Suecia, han demostrado que los perros valoran los saludos que combinan palabras y contacto físico. Este tipo de interacción eleva su oxitocina, conocida como la hormona del amor, y reduce su cortisol, la hormona asociada al estrés. Así que olvídate de un saludo apresurado y dedícale un momento para hablarle y acariciarle. Y en cuanto a las despedidas, un estudio italiano sugiere que dedicar solo un minuto para acariciar a tu perro antes de salir puede hacer una gran diferencia. Los perros tratados así mostraron signos de mayor tranquilidad y un ritmo cardíaco más bajo durante la ausencia de sus dueños. Despedirte adecuadamente no solo refuerza el vínculo con tu perro, sino que también contribuye a su sensación de calma y seguridad. 4. Ayudarle a superar sus miedos. Ayudar a tu perro a superar sus miedos, como los que provocan los fuegos artificiales o las tormentas, es vital para su felicidad. No esperes a que estos miedos desaparezcan solos, porque no lo harán. Si necesitas aprender a cómo hacerlo, aquí te dejo algunos consejos clave para ayudar a tu amigo de cuatro patas. El primer paso es alejar a tu perro del ruido tanto como puedas. Si hay fuegos artificiales, llévale a un lugar más tranquilo y apartado. En segundo lugar, busca el estado de calma en tu perro. Puedes probar a ponerle música, hablarle con voz suave o simplemente dejarle su espacio. Y aquí hay algo muy importante. Ofrécele su premio masticable favorito en estos momentos para que asocie el ruido con algo positivo. Por último, la repetición y la paciencia son esenciales en este proceso. Este es un camino lento, pero seguro hacia la desensibilización. Un truco adicional es usar grabaciones de estos ruidos en casa, para que puedas practicar en un entorno controlado por ti. Empieza un volumen bajo y poco a poco ve aumentándolo. 5. Pasar tiempo de calidad con él. Lo más valioso que puedes ofrecerle a tu perro no son juguetes ni trucos, sino algo mucho más simple. Tu tiempo. Las investigaciones han demostrado que más tiempo de calidad juntos significa menos ansiedad por separación y problemas de comportamiento en nuestros perros. Entonces, ¿cómo fortaleces tu relación con tu perro? La solución es simple y hermosa. Estando ahí. No subestimes el poder de actividades cotidianas como ver una película con él a tu lado, explorar nuevos caminos en tu paseo o simplemente descansar juntos. Estos gestos, aparentemente muy pequeños, son en realidad enormes para tu perro, reforzando un vínculo de amor y confianza mutua. El tiempo que pasas con tu perro es el regalo más precioso que ambos podéis disfrutar. 6. Yoga para perros. Aunque suene sorprendente, tu perro puede ser tu próximo compañero de yoga. Esta práctica, conocida como DOGA, adapta las sesiones de yoga para que puedas realizarlas junto a tu amigo peludo. Y no, no es una broma. El doga es una actividad real que ofrece beneficios tanto para ti como para tu perro, como la reducción de estrés y ansiedad, el aprendizaje de la relajación, la mejora de la flexibilidad y la relajación muscular. Si estás buscando una manera nueva de conectarte con tu perro mientras os mantenéis ambos activos, el doga puede ser justo lo que necesitas. Y si te interesa explorar más sobre cómo empezar, te recomiendo el libro de Mahani Dahangiri. ¿Te animas a darle una oportunidad a esta actividad única? 7. Cepillarle. El cepillado regular no solo mantiene su pelaje libre de nudos, evitando así las molestias que estos pueden causar, sino que también representa un momento especial de conexión entre tú y tu amigo peludo. Pero aquí va un consejo. Hazlo de manera tranquila y relajante. Este proceso debe ser disfrutado no solo por los beneficios físicos que aporta al pelaje y a la piel de tu perro, sino por el fortalecimiento del vínculo emocional que ofrece. Al convertir el cepillado en una experiencia positiva, le estás mostrando a tu perro cuánto te importa. 8. Mantenerle sano con visitas regulares al veterinario. Este punto es fundamental y mucha gente lo pasa por alto. Un perro necesita estar sano para ser feliz. Aunque las visitas al veterinario no sean el momento más emocionante para tu perro, son absolutamente esenciales para su bienestar a largo plazo. La recomendación es llevar a tu perro adulto al veterinario al menos dos veces al año. Y si se trata de un cachorro, tienes que ir de tres a cuatro veces al año. Esto garantiza que cualquier problema de salud se detecte y se trate a tiempo, manteniendo a tu perro en las mejores condiciones posibles. No subestimes la importancia de estas revisiones regulares. Son esenciales para la salud y la felicidad de tu perro a lo largo de su vida. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto. 9. Encuentra un veterinario con el que se sienta cómodo. Seamos realistas, a la mayoría de los perros no les entusiasma la idea de visitar al veterinario. Por eso, buscar uno que genere confianza tanto en ti como en tu mascota puede transformar estas visitas en algo mucho menos temido. Además, tu actitud frente a estas consultas afecta directamente a cómo tu perro las percibe. Si tú confías plenamente en tu veterinario y estás tranquilo, tu perro lo notará y se sentirá más relajado. Busca un veterinario y un equipo que traten a tu perro con cariño y respeto, porque el bienestar emocional de tu compañero durante estas visitas es tan importante como su bienestar físico. 10. Besarle. Si estabas esperando escuchar esto, aquí lo tienes. Los besos pueden hacer feliz a tu perro. Un estudio fascinante puso a prueba este gesto de amor y reveló que los perros que reciben más besos de sus dueños muestran aumentos significativos en sus niveles de oxitocina, la hormona asociada con el amor y el vínculo emocional. Esto sugiere que un simple beso puede profundizar la conexión que compartes con tu perro. Pero debo avisarte, esto no es más que un estudio aislado. Es esencial que prestes atención a cómo responde tu perro a este gesto, ya que no todos los perros aprecian los besos de la misma manera. Si tu perro se retira o parece incómodo, respeta sus señales y busca otras maneras de demostrarle tu cariño. Pero si responde positivamente e incluso parece que busca más, sabrás que es una manera segura de reforzar vuestro vínculo. Y ahora que ya hemos visto estas 10 cosas para hacer más feliz a tu perro, quiero que descubras el significado de 10 comportamientos extraños que a veces tienen los perros. Accede al vídeo que aparece en pantalla y descubre la ciencia que hay detrás de todos estos comportamientos. ¡Gracias!